Los Águilas de Mexicali blanquearon 9-0 a los Jackies de Ciudad Obregón y amarraron su boleto a semifinales. El triunfo de Mexicali, combinado con la derrota de Cañeros de los Mochis, aseguró el boleto a las semifinales tanto para Jackies como para Águilas. Esta noche se disputará el séptimo y decisivo juego de la serie programado a las 19.30 horas en el Estadio B-Air. Mañana sábado a las 14.30 horas y después de dos intendos fallidos, se pretende realizar la primera boda gay en Baja California dentro de las oficinas del Registro Civil de Mexicali. Hace unas semanas las inconsistencias señaladas anteriormente se solventaron, quedando el día 10 de enero de 2015 como el programado para celebrar la unión civil. La pareja, a través de las redes sociales, se ha manifestado nerviosa ante la cercanía de la fecha, aunque también ha reiterado incertidumbre por cualquier otro imprevisto que pudiera presentarse. El recorrido es parte del compromiso hecho por Andrés Manuel López Obrador de visitar los 300 distritos del país. Será a las 10 horas del miércoles 14 de enero cuando iniciará el recorrido en San Luis Río, Colorado, Sonora. Después se trasladará al Parque del Ejido Puebla para dar su plática. Al terminar su conferencia en la Colonia Santa Isabel, se trasladará a Tecate y Ensenada para pernoctar. El viernes 16 de enero realizará sus conferencias en los distritos de Tijuana y Rosadito.